¡Ese calcetín hizo trampa! ¡Vamos a ver el siguiente capítulo! Águila, la serie animada Ciudadanos, amigos, a días de las elecciones tengo algo muy importante que informarles. ¡Música, maestro! ¿Quieren conservar la ciudad? Confíen en mí, no en un Cuyo del Mal. Este anuncio está pagado por el gobierno. Vota por Calcetín, el más guapo de todos. Capítulo 8. La Caja. ¿Bueno? ¡Ay, no! ¡Pero qué bajo he caído! ¡Tan desesperado tiene que estar Calcetín para hacer ese video! Sí. ¿Pero no has notado que alguien actúa algo raro últimamente? Águila, no seas paranoico. Como te decía, además el video de Calcetín no tiene tanto éxito como el de las Estashans. Tengo que colgar. Te cuento luego. Calcetín no tiene tanto éxito como el de las elecciones. ¡Ajá, ajá! Así los quería encontrar. ¿Qué clase de negocios turbios tiene, don Cuyo? ¿De qué hablas, hijo? ¿Quién era ese tipo? Es Pedro Lagarto. ¡Hola, Águila! ¡Estoy bien! ¡Hola, Pedro! ¿Y qué me dice del maletín de la lavandería? ¿Se les acabaron las bolsas y solo tenían ese maletín para darme mi ropa limpia? ¿Y por qué ese carro arrancó tan rápido? Es sábado, hijo. ¿Iban a cerrar la lavandería? Ah, ¿y el caminado extraño? Hace frío, hijo. ¡Ay, mis reumas! Ah, ¿y entonces explique qué hay en la caja? Un juguete. Eran sus favoritos. Vengo aquí cada que puedo o cuando necesito tomar fuerzas. Yo lo siento. Se los debo. Necesitamos una mejor ciudad. ¿Tuyo? ¿Águila? ¿Siguen ahí? Llamen tu mí. ¡Ayúdenme! ¡Estúpida de opiniones! ¿Qué no escuchaste? Son un peligro parcilla, güey. Además, son como delincuentes y revoltosos. ¡Ay, no! Tengo miedo. Tengo miedo. Eh, yo mejor no voto por nadie, ¿me entiendes? Siempre es lo mismo. Yo quería una transformación. Pero todo es culpa del sistema. Estamos atrapados como las predicciones de la novela de 1974, George Orwell. ¡Reptilianos, Illuminati, conspiración! ¡Los tiran del cuello, hermano! ¡Y ahí va la gente de babota! ¿Se crece todo? ¡Pues no! ¿Eh? ¡No! ¡Abre los ojos! ¡Piénsale tantito! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pues no! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.